... Sindicato Mexicano de Electricistas Radio Vamos a dar inicio compañeros a esta actividad a este foro de solidaridad latinoamericana contra el neoliberalismo de otro país que estaba con ataque pero también en movimiento en resistencia en lucha contra el neoliberalismo y en defensa de los derechos sociales y democráticos vamos a pedirle al compañero Rolando Novato de la Central General de Trabajadores de la Argentina nos dirija su mensaje, por favor Compañeras, compañeros, buenas tardes Primero agradecer la actividad de México La verdad, en el caso mío es mi primer visita y nos están tratando maravillosamente bien Agradecer a Martín, a la comisión directiva por abrirnos la puerta de nuestra casa y agradecer mucho a los muchachos de la CUT porque marcan un rumbo en la capacitación Agradecer mucho a los muchachos de la CTA de Argentina porque también son ejemplos de lucha y agradecer a mis compañeros de la CGT porque históricamente hemos demostrado que la lucha es el camino para poder tener todos nuestros sueños cumplidos En Argentina, con el comienzo del año 2000 estábamos en un infierno y los sueños parecían una quimera y parecían imposibles pero gracias a un proyecto nacional y popular mucha parte de esos sueños se llevaron adelante Agradecer enormemente a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner Ellos nos demostraron que se puede que los sueños no solamente terminan en sueños y que solamente tenemos que tomar conciencia de lo que somos trabajadores y luchar por nuestros derechos Se demostró Se demostró que se podía Se demostró que se puede contra el capitalismo salvaje Lo que creo y en una visión muy particular es que no solo tenemos que luchar sino tenemos que generar conciencia y creo que ahí es donde nosotros fallamos Y la derecha aprende de sus errores y tiene muchísimos mecanismos que quizás nosotros no disponemos Y lo que antes eran golpes de Estado tanques y muerte en el caso de Argentina ahora son los medios de comunicación Y gracias a los medios de comunicación la derecha liberal logró triunfar Y no perdió el tiempo En los primeros tres meses hubo 65.000 despedidos que en el número del mercado laboral argentino es muy importante Se intenta precarizar y se intenta dar de baja las conquistas de los últimos 12 años Como pasa con los compañeros de Brasil a través de un golpe institucional Ese es el verdadero nombre Creo que nosotros tenemos que reforzar lo único que tenemos como herramienta que es la solidaridad entre todos los trabajadores Las distintas luchas tienen que hacerse luchas propias independientemente del país y de la distancia Y las conquistas tienen que ser conquistas de todos No de un solo grupo Porque al fin y al cabo somos un solo grupo los trabajadores Y tenemos un enemigo en común con distintos nombres que es el imperialismo a través de sus distintas visiones Creo que nosotros en Argentina aprenderemos de este error político que hemos cometido Creo que los compañeros de Brasil están luchando muchísimo por demostrarle al que creía que ese sueño que le pinta a la derecha no existe Y creo que los compañeros de México son un ejemplo porque he escuchado luchas de 6 años 7 años muertes desapariciones exilios No miden nada con tal de tener el poder Nosotros no tenemos que medir nada con tal de tener nuestros derechos que fueron ganados históricamente a sangre y fuego Hay miles y miles de mártires en la lucha de los pueblos de Latinoamérica por hacerla más justa más libre y más soberano Seamos conscientes del rol que cumplimos y vamos hacia el único destino que nos merecemos el de ser justos libres y soberanos Gracias y un gusto estar aquí Vamos a pedir ahora al compañero Adrián Omar de la Central de Trabajadores de Argentina lo sabe desde allá Compañero Omar Buenos días Compañeras Compañeros Le traigo un saludo muy fraternal desde la Argentina de nuestro Secretario General de la Federación de Trabajadores de Industria Pedro Guasieto Voy a tratar de hacer un pequeño resumen al un buen panorama que ha presentado mi compañero de la CGT de Argentina que me presidió la palabra en la década del 90 subimos un gobierno neoliberal del presidente que privatizó todas las empresas del Estado cuando termina la década del 90 con una de las que superaba el 25% en el 2003 viene y gana la elección del presidente de estos 15 con el solo el 22% de los votos era todo un enigma no solamente para la clase trabajadora sino para el pueblo de su conjunto cuáles eran las políticas que iba a implementar Néstor de las empresas que tenía que dar como muento 200 pesos después 400 pesos después y de acuerdo con las empresas que lo pasaron en lo ácido y así descongeló las paritarias y los gremios pudimos empezar a discutir aumentos salariales condiciones de trabajo y paritaria en la Argentina después del gobierno empezó a reestatizar las empresas que el gobierno de Menem había vendido recuperamos nuestra la herencia de banderas la herencia de sentidas se puso la jubilación a las afas de casa que no tenían absolutamente ninguna cobertura y así se fue haciendo un plan de gobierno en protección del trabajo argentino imponiendo a las empresas la sustitución de importaciones poniendo aranceles y regulando para tratar de cuidar el mercado interno y potenciar así el consumo y el bienestar para todos nosotros después vino la presidenta Cristina Quinter y siguió en la misma política por eso nosotros decimos que tuvimos 12 años de gobierno benefactorio pero dentro de esos 12 años quizás la equivocación de los trabajadores fue creer que todas esas conquistas iban a ganar las elecciones porque el pueblo las iba a reconocer o sea por costos propios pero creo que desestimamos o menospreciamos la influencia del monopolio de comunicación como lo es el grupo clarín de la Argentina y empezó a ajustejar a un gobierno ¿no? y hacer propaganda por un candidato neoliberal que fue a la postre el que terminó ganando las elecciones en estos últimos tiempos lo primero que hizo un 60% de evaluación de la moneda los salarios nuestros cayeron automáticamente un día para el otro un 60% ahora se está discutiendo en la Cámara de Diputados que ya tiene media atención el pago a los jubilados y la nueva ley que creemos que la apertura para volver de vuelta a privatizar la jubilación como la teníamos en los 90 y que también el gobierno de Kirchner tanto de Carlas como de Cristina lo habían hecho un sistema de reparto y lo habían recuperado para el pueblo así que nosotros vamos a seguir trabajando el 29 de mayo acordamos las 5 centrales sindicales las 5 centrales sindicales en una reunión de oportunidad de acción hicimos una marcha multitudinaria a Plaza de Mayo que no hubo forma de que ellos no puedan parar por la no criminalidad de la protesta contra los tarifazos el gobierno de Macri aumentó casi en un 2000% tanto la luz como el gas hay empresas pymes que son las que más trabajo dan a la Argentina que ya no pueden subsistir pasaron de pagar 300.000 pesos de luz a 1.800.000 pesos entonces se están preguntando hoy cómo van a poder seguir para adelante y el 70% del trabajo en la Argentina la dan las pequeñas y medianas empresas así que ya hicimos una unidad de acción el movimiento obrero está firme para dar la lucha y hoy más que nunca ni un paso atrás compañero unidad participación y lucha muchas gracias mantente alerta a nuestra transmisión